Se nos despacha atender un incidente por ataque de abejas en San Isidro Centro, Avenida González. Cuando la unidad está en el lugar, hay un masculino adulto, el cual fue atacado por abejas y fue trasladado a una condición roja al centro médico, por unidad de Cruz Roja. Estos casos son muy comunes para nosotros, es algo que casi que a diario, sea abejas o sea por ataque de abejas que atendemos. Y siempre lo que buscamos es que la población esté enterada de qué hacer o darles un poquito de recomendaciones, cómo actuar. Esta fue la situación que atendió el cuerpo de bomberos en Pérez Celedón la mañana del martes y un adulto tuvo que ser trasladado al hospital Escalante Pradilla en condición delicada por sus picaduras. De 5 a 10 salidas diarias reportan en la institución por este tipo de incidentes. ¿Qué debemos hacer? Siempre las abejas paran a descansar, entonces las personas pueden que encuentren algún tipo de grupo de abejas, pero esas son de paso. Normalmente se les da un día, dos días y ellas normalmente se van. Pero cuando ellas se asientan en un lugar, sea en un árbol, en una casa, en una llanta, es cuando se pueden tornar agresivas si estamos realizando algún tipo de sonido, alguna vibración cerca. ¿Qué es lo más común que atendemos nosotros? Cuando las personas dan mantenimiento a las propiedades, las abejas se enojan mucho por el ruido, entonces ahí empiezan a atacar. O cuando hay algún tipo de maquinaria trabajando cerca de donde ellas están ubicadas, entonces es donde vienen los ataques, ¿verdad? Y ahí entramos nosotros. Cuando hay ataque de abejas, nosotros vamos y rescatamos a las personas, animales, o quien esté siendo afectado, ¿verdad?, por las abejas. El cuerpo de bomberos está tratando de rescatar las abejas. Lo que nosotros, lo que se está tratando ahora es de salvar las abejas, de rescatarlas. Entonces, a veces es simplemente dejarlas ahí un ratito y ellas se van a ir, ellas paran a descansar, paran a descansar y si no hay amenaza, ¿verdad?, porque la verdad no está cerca la casa, ni nos atacaron ni nada, es simplemente darle unas horas, un día a veces, y ellas van a seguir su camino. Este, no molestarlas, no tirarles ningún objeto, ¿verdad?, ni estar cerca de ellas. O qué malas, que mucha gente habitualmente tenía esa costumbre, ¿verdad?, de prenderle el fuego también. Sí, es como, ¿verdad?, enojarlas demasiado, ¿verdad?, no intentarlo, no intentarlo. A lo mejor informan al 911 el problema que tienen y ahí ellos ya enviarán un recurso, el recurso necesario. Pero lo ideal es apartarnos, ¿verdad?, dejarlas ahí, apartarnos y esperar a ver si se van. Si hay ataque, aún tenemos que dar más distancia de donde están ellas, ¿verdad?, y de igual forma, ¿verdad?, llamar al 911 y ellos van a enviar a las instituciones que les compete la atención de la emergencia. Precisamente, la estación de Pérez de León es prácticamente la que más atenciones con ataques de abejas atiende en el país. Viera que esta es la estación que más sale en el país a atender incidentes con abejas, y va desde 5 a 10 emergencias diarias, depende de la época, ¿verdad? Imagino que en la seca incrementa aún más, ¿verdad? Viera que más bien baja un poquito por el asunto que hay muchas quemas, pero en promedio son de 5 a 10 emergencias diarias. Y en todo tipo de estructura, me imagino, que usted decía ahorita en el campo, pero también es muy común en las casas. Sí, sí, es muy común, tanto en casas como en centro de ciudad, ¿verdad?, es muy común, porque ellas paran a descansar, esto es como una ruta de paso de ellas, entonces Pérez de León está en el camino de ellas y ellas paran a descansar, el clima favorece también para que sea un lugar así de donde ellas van, y por ende en cualquier parte, usted las va a encontrar en cualquier parte de Pérez de León. Tenga precaución y mejor llame al 911.